Sí, bueno, fuimos convocados por este incendio, que en realidad cuando nos llaman nos dicen que explotó una garrafa. Que explotó una garrafa, colapsaron las paredes de la casa, así que bueno, inmediatamente nos fuimos hacia el lugar. Nos damos con que la casa estaba en fuego, las paredes estaban colapsadas. Había una persona que se habría encontrado en el domicilio o estaría ingresando, no sabemos, pero que habría quedado bajo de los escombros, así que fue auxiliada por vecinos. Posteriormente fue asistida por bomberos y trasladada también en la ambulancia. Bueno, con respecto a la casa, lo que encontramos son dos garrafas que no habían explotado como se había manifestado, sino que tenían una pérdida de gas al encontrarse las garrafas abiertas. Tanto que personal de bomberos voluntarios tuvo que proceder al cerrado del robinete de la garrafa para que pueda sofocarse el fuego que estaba originando las garrafas. ¿Las dos garrafas estaban abiertas? Sí, sí, las dos. Las dos garrafas. ¿Pudieron hablar con el muchacho que estaba en la casa en ese momento? No, 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 no. La persona fue trasladada inmediatamente al hospital de la ciudad y bueno, posteriormente ya una vez terminado el foco de incendio y determinado que ya no existía zona de riesgo, ya queda todo en manos de investigación policial. ¿Había casas al lado de lo que fue esta explosión? Sí, pero no colindantes, digamos, o sea, estaban un poco lejos, un poco separadas, así que no llegó a otras viviendas. ¿Fue mucho el daño que se produjo en este domicilio? Sí, 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 fue prácticamente total, donde se produjo la explosión, que puede haber sido por una pérdida de gas, es lo que nosotros suponemos, sí, colapsó todo. ¿Pueden estar involucrados terceros en lo que pasó en este domicilio? No, la verdad eso ya desconocemos, todo queda en investigación policial. Hemos tenido otros casos donde se olvidaron garrafas abiertas, hemos tenido casos en San José hace unos años atrás, donde se olvidaron un horno abierto también. Al día siguiente fue la propietaria de la vivienda, encendió la luz y se produjo la explosión propia de esta pérdida de gas. Entonces, hay muchos de este tipo de incendios que se producen por descuidos. A veces dejan algo en la cocina, dejan solo, se apaga la cocina por alguna razón y queda la pérdida de gas. Entonces, es un riesgo también. Acá los vecinos fueron de vital importancia en llegar primero y tratar de sofocar o ayudar a la persona que estaba adentro. Sí, 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 totalmente, incluso gente que iba pasando por el lugar. Bien, ahora, ¿qué otras novedades tienen desde el cuartel, jefa? No, bueno, continuamos trabajando con algunos servicios. Las emergencias han bajado muchísimo. Así que, bueno, estamos trabajando con todos los protocolos que se necesitan para la situación por la que se está pasando, pero un poco más tranquilo que lo que fueron los primeros días. ¿Pero siguen activamente trabajando con el COE? Sí, 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 totalmente. Estamos trabajando, colaborando más que todo en lo que es en desinfecciones. Así que, bueno, cada vez que somos solicitados, estamos para brindar el servicio.